Rescatistas de Protección Civil de Santa Catarina lograron controlar el fuego que consumió el interior de una vivienda ubicada en la colonia Roble del municipio mencionado. De acuerdo a los primeros reportes, se presume que un cortocircuito en una instalación eléctrica de una de las habitaciones ocasionó el incendio, donde por fortuna no se reportaron lesionados, solo daños materiales. ¡Gracias!